Virgencita de Guadalupe, la india maya te canta A mi virgencita yo vengo a cantarle con mucho amor esta canción Mi linda Lupita yo vengo a cantarle con inspiración esta oración Es la Itamaya caballero Si señor Suenan las campanas, la marimba orquesta Bombas y puestillos con esta canción Virgencita linda, bella Guadalupe Doce de diciembre, tu celebración A mi virgencita yo vengo a cantarle con mucho amor esta canción Mi linda Lupita yo vengo a cantarle con inspiración esta oración Suenan las campanas, la marimba orquesta Bombas y puestillos con esta canción Virgencita linda, bella Guadalupe Doce de diciembre, doce de diciembre, tu celebración Y como suena la orquesta Toby Cantero, la marimba! Virgencita de Guadalupe, te vengo a implorar Por mi familia, mi bella tierra, la gente buena y mi hogar Virgencita de Guadalupe, te vengo a implorar Por mi familia, mi bella tierra, la gente buena y mi hogar